La enorme selva amazónica es el hogar de innumerables especies de plantas y animales, así como un área llena de reliquias de civilizaciones antiguas. Todo esto se ha combinado para darnos una serie de descubrimientos, que aparentemente dejan más preguntas que respuestas. Alos solares Cuando viajes por el río Tambopata en Perú, asegúrate de mirar al cielo en cada descanso en el dócel, para ver una hermosa vista que rara vez ocurre en otras partes del mundo. A menudo denominado sol o halo solar, una formación óptica decora el cielo brillante, creando una variedad de efectos espectrales. De estos diferentes efectos surgen diferentes tipos de halos, siendo las formas más comunes los halos circulares, los pilares de luz y los perros de sol. Los halos circulares ocurren cuando un anillo de luz irridicente rodea una fuente de luz y a veces ocurre con la luna y el sol. Los pilares de luz se extienden verticalmente sobre o debajo de una iluminación, y los perros solares aparecen como puntos brillantes, a lo largo de uno u otros lados de un punto brillante. Estos efectos ocurren naturalmente en el cielo, cuando la luz se refracta a través de los cristales de hielo, en los cirros de gran altitud. Estas nubes se asocian típicamente con mayores tasas de precipitación, y si bien cuelgan a 5.486 metros sobre la superficie en regiones templadas, las áreas tropicales elevan las nubes unos 915 metros más cerca del sol. Colpa de guacamayos Algunos de los bancos a lo largo de la cuenca del Amazonas peruano, en la región de Tambopata, a menudo están cubiertos por una vívida exhibición de coloridas plumas, a medida que las aves vienen de la selva para encontrar estos lugares especiales. Estas formaciones terrestres llamadas colpas de guacamayos, son ricas en nutrientes minerales, que rara vez se encuentran en otras partes de la dieta de estas aves. Guacamayos, periquitos y loros forman este grupo diverso de cazadores emplumados, que descienden sobre la plataforma de arcilla. Aquí las aves consumen extraños pedacitos de arcilla, ya sea para proporcionar algún tipo de suplemento de sodio, o como un medio para neutralizar las toxinas en su dieta. De cualquier manera, estos vibrantes animales emplumados se divierten estruendosamente, grasnando y cantando todo el tiempo, haciendo de esta una parada obligada para los viajeros de la región. Rana de vidrio Una de las criaturas más intrigantes del Amazonas es el anfibio traslúcido de barriga conocido como la rana de cristal. Este animal único se encuentra en toda la selva tropical, en una amplia variedad de tamaños y sombras, con cerca de 60 especies descubiertas en todo el Amazonas. La más común de estas especies es la rana de cristal del norte, que mide apenas entre 2 y 4 centímetros como adulto, aproximadamente del tamaño de un par de tabletas de aspirina. Pero su minúscula estatura no es del todo lo que lo hace que estas pequeñas ranas sean especiales. Gran parte de la superficie superior de la piel de la rana de vidrio es verde y se presta para camuflarse con facilidad. Pero su parte inferior es como una pantalla de aula de biología, ya que el abdomen traslúcido de la rana de cristal revela sus órganos internos en su totalidad. Esta semitransparencia también se extiende a las ancas de las ranas, lo que les permite ocultarse aún más fácilmente en el follaje de la selva circundante. Combina eso con su naturaleza principalmente nocturna, y estas criaturas resbaladizas se convierten en un dolor de cabeza, para ser cazadas por los posibles depredadores. Sin embargo, por suerte para los turistas, los visitantes de la selva amazónica no deberían tener dificultades para encontrarlos, ya que su vasta población se extiende por Brasil, Ecuador y Perú. Delfines rosados Dentro de las profundidades del río Amazonas, se encuentra uno de los depredadores más sorprendentes de la selva tropical, el delfín del río Amazonas. A diferencia de sus primos oceánicos, estos delfines tienen un tono de piel rosado y gris, que les otorga el nombre más coloquial del delfín rosado del río. Pero esta característica de color rosado, no es el único que distingue a estos delfines del resto. Con un peso de más de 180 kilogramos, y que mide hasta 2,7 metros de largo, el delfín del río Amazonas, es el delfín de agua dulce más grande del mundo. Incluso en este tamaño increíble, estos delfines mantienen una excelente maniobrabilidad y agilidad, gracias a otra gran diferencia que se jacta de los delfines oceánicos. Las vértebras cervicales que forman la porción del cuello de la columna vertebral, se fusionan en delfines de agua salada, y esto limita el movimiento de sus cabezas. Pero los delfines del río Amazonas carecen de esta fusión, lo que les otorga un radio de giro completo de 90 grados, para sus cabezas y cuellos. Y cuando recorre el río para su próxima comida, esto es especialmente útil, ya que la región de biodiversidad alberga diferentes especies de peces por docena. El río hirviendo Quizá una de las características más peligrosas de la selva amazónica, es la anomalía natural del río hirviendo. Al alcanzar temperaturas de más de 93 grados centígrados, el río se extiende por 9 kilómetros, pero menos de 6 de esos kilómetros en el extremo inferior, es donde se plantea el verdadero peligro. Los animales que caen al agua en esta región se hierven vivos, y el calor del río es suficiente para terminar con las personas adultas también. Sin embargo, una de las rarezas de la existencia de los ríos, es la falta de las fuentes de calor habituales, para temperaturas tan fuertemente abrazadoras. No hay volcanes ni fumarolas rodeando el área, e incluso más extraño, el río en realidad comienza como una corriente fría. La mejor hipótesis ofrecida por los científicos en este momento, sospecha que el agua realmente ingresa al río a través de grietas en la tierra, y por lo tanto, transporta el calor de las capas internas del planeta. Sin embargo, no importa de dónde provenga, el agua es muy apreciada por los lugareños, ya que el río hirviendo proporciona beneficios curativos y potencia la flora cercana. Larvas de moscas de sierra La larva de mosca de sierra es parte del orden de himenópteros, que también incluye avispas, hormigas y abejas. Generalmente se alimentan de plantas, y sus larvas se alimentan en grandes grupos, que es lo que los hace tan extraños. Las moscas jóvenes son folívoros, lo que significa que en su mayoría comen hojas. Lo que hace que estas larvas sean aún más extrañas, es la forma en que se mueven como una sola entidad. Una historia de National Geographic publicada en 2017, analiza la investigación de Aaron Pomerantz, un entomólogo en la ciudad de Tambopata, Perú. Durante su tiempo allí, se encontró con las larvas de la mosca sierra. Más tarde, tuiteó sobre el encuentro, declarando, me recuerda a un grupo cohesionado de guerreros espartanos. Pomerantz explicó que las larvas se ven como una flor desde lejos, pero puedes ver los gusanos individuales cuando estás cerca. Cuando movió su mano cerca de ellos, se movieron juntos. Le dijo a National Geographic, quizás esta respuesta de ola y golpes en la cabeza, es una forma de parecer un organismo más grande para un posible depredador, como un pájaro, que no tendría ningún problema para atrapar una mosca sierra individual. Capibara. Este roedor gigante es originario de casi todos los países de América del Sur, además de Chile. Son semiacuáticos, por lo tanto, viven en lugares muy boscosos alrededor de lagos, pantanos, estanques y otros cuerpos de agua, incluidos los ríos de la selva tropical. Pueden crecer hasta 140 centímetros de largo y pesar casi 70 kilogramos. Los capibaras se parecen básicamente a los conejillos de indias gigantes, que pertenecen a la misma familia de animales. Estas criaturas son herbívoras y generalmente comen hierba, plantas acuáticas, cortezas de árbol y frutas. No hay mucho que temer con respecto a la agresión del capibara. Sin embargo, marcan cosas con glándulas en sus extremos traseros. Entonces, si bien pueden no dar miedo, algunas podrían decir que carecen de modales. Potoho. Estas aves están relacionadas con los frogmouths y nightyards. Los potoho a veces se denominan pobres de mí, debido a sus llamadas, que suenan similares a las de alguien que llora de dolor. Hay un total de 7 especies de estas criaturas voladoras, que están incluidas en el género Nictibius. Los potoho se encuentran en América Central y del Sur, en áreas tropicales, y son insectívoros. Sin embargo, existe una buena posibilidad de que, incluso si estuvieras deambulando por la selva tropical, no encontrarías uno. Los potoho están activos por la noche cuando están cazando. Durante el día, se posan en los tocones de los árboles, sentados en posición vertical. De hecho, existe una gran posibilidad de que tampoco se vea uno durante el día, incluso si camina por allí. Las características del potoho son diferentes tonos de marrón, beige y negro, lo que les permite mezclarse perfectamente con la corteza de un árbol. Lirios de agua gigantes. Estos nenúfares masivos, no son como los que has visto antes. También llamada Victoria Amazónica, las hojas de estas plantas, crecen hasta más de 3 metros de diámetro, y sus tallos alcanzan más de 8 metros de largo. La primera persona en publicar una descripción de nenúfares gigantes fue John Lindley en 1837, y llamó al género después, la reina Victoria. Debido al tamaño del lirio de agua, puede soportar hasta 32 kilogramos de peso. Sin embargo, el peso debe distribuirse uniformemente a través de la hoja. De lo contrario, el objeto se caerá. Devorador de pájaros Goliath Esta monstruosa araña es nativa del norte de Sudamérica, y es la más grande del mundo en tamaño y masa. Su envergadura alcanza hasta 28 centímetros, y su longitud corporal es de casi 13 centímetros. Además, pesa hasta 230 gramos, cuando alcanza la adultez. Las hembras devoradoras de pájaros Goliath pueden vivir hasta 25 años, mientras que los machos mueren alrededor de los 6 años. Estos arácnidos también pueden parecer bastante amenazantes, no solo por su tamaño, sino también porque comienzan a hacer ruido, a través de la estridulación, cuando piensan que están en peligro. Se frotan las patas traseras y el abdomen, haciendo que liberen pelos, lo que puede causar irritación extrema en la piel y los ojos durante días. Afortunadamente, su veneno es bastante inofensivo para las personas, pero sus colmillos pueden alcanzar hasta los 4 centímetros de largo. Un hecho sorprendente sobre esta araña es que rara vez se alimenta de pájaros, a pesar de su nombre. Generalmente, se alimenta de gusanos, anfibios y artrópodos, pero también puede comer roedores, lagartijas y serpientes. ¡Suscríbete al canal!